En abril pasado, el presidente de México dijo que se había estabilizado la caída en la producción de crudo de petróleos mexicanos, de Pemex. Eso fue en abril. Estamos a 25 de junio y el presidente de México repitió ese mismo mensaje, horas después de conocerse el dato de producción de mayo. Y ese número es el segundo más bajo para un mes en más de dos décadas. Además, hablamos de 1.663.000 barriles diarios producidos. Es una caída mayor al 10%. ¿Cuánto quiere producir Pemex? Bueno, se estima en torno a 1.847.000 barriles diarios. Eso es lo que querría producir. Y dice además el gobierno mexicano que podría llegar a producir 2,4 millones de barriles diarios con el desarrollo de unos 20 campos. Este dato es importante porque hay presión para Pemex y para el gobierno mexicano. Los impuestos y otros pagos que hace Pemex al gobierno representan un 20% del presupuesto. Así que el destino de Pemex tiene implicaciones muy importantes para el gobierno de México. Esa relación en este momento representa más un riesgo y es alto. Pemex ya sufrió un recorte en la calificación crediticia de sus bonos por parte de Fitch, que también ya se la recortó al gobierno. Y Mudez también ya movió a negativo desde estable el panorama de esa calificación de deuda.